¡Buenos días, gente! Ya estamos aquí un día más en el local de Aquarius 4K. ¡Nuevo martes! Nuevo resumen semanal. En Marte, ya lo comenté la semana pasada, que este resumen semanal iba a tener que ser en Martes, porque he estado fuera de viaje, así que nada, es lo que toca. Hay que pegarse de vez en cuando algún caprichico, que si no, uno se muere de lasco. Bueno, vamos a ver qué ha pasado durante la última semana. Ya visteis que tuve un movimiento, que vino el periódico a hacernos la entrevista, que por cierto, sale publicada el domingo que viene, día 1 de julio, en la tribuna de Albacete, por si alguno no lo sabe. De todas maneras, para todos los que seáis de fuera, intentaré publicar un vídeo para que veáis bien el artículo todos, y a ver si lo sacan online, para que lo tengáis todos en link. El que lo quiera leer, que lo lea, y el que no, pues no. Bienvenidos sean. Vamos a ver qué ha pasado así. A grandes rasgos durante la última semana. Hemos tenido movimiento, hemos puesto todo más o menos en orden. Los gambarios, la batería de gambarios ya está finiquetada. Vamos a subir un vídeo durante la semana, explicando todo un poco. El aquascapping ya lo tenemos montado, a falta de poner las pipetas de aquascapping, así transparentes y tal bonicas. Y el CO2 y empezar con el tema de los abonados, de momento no podemos hacer más, porque tenemos que estar haciendo cambios diarios durante unos 15-20 días necesarios. Bueno, os lo explicaremos esta semana, en el vídeo que vamos a subir del aquascapping, que es necesario explicar todos esos temas. Así que nada, ya lo iremos viendo. ¿La bestia? ¿Qué ha pasado en la bestia? Nada. Seguimos esperando a que lleguen ya los Altun. Ya están, creo que comprados y pagados. 75 euros cada bicho. Y el número lo tendremos que ver, o esta semana o la que viene, es cuando llegan. Por fin vamos a tener pececitos nuevos. Por lo demás está todo más o menos muy bien, así que genial. No os podemos quejar. En el acuario marino de 250 litros, me pongo ahí como un karateka. No hay novedades en el frente, está todo muy bien. Seguimos un poquito con las luces azules más intensas que las blancas, para ver si acabamos con esa cianobacteria verde. Y nada, poquito más, la verdad. El marino y las algas, ese maravilloso mundo. En el acuario de 300 litros plantado, estamos a la espera. Ahora os comentaré, los globos están muy bien. La batería de cría es el futuro proyecto que tenemos que ir montando durante estas semanas. En el marino del fondo está todo genial. Ahora veremos. Tiene una nueva puesta los Picasso para variar un poquito. Los albinos están muy bien. El vídeo ya vamos a subir una nueva entrega. Intentaré subirla también esta semana, así que ya más o menos tenemos todos los vídeos de la semana. ¿Cuáles van a ser? Gambario, Aquascapi, los nemitos, el segundo capítulo de la cría de los nemos. ¿Y qué más? Madre mía, estoy viendo ahí ya la toma. Ah, mirad, mirad, mirad. Ahora os comento una cosa. Me acabo de fijar, porque como está afuera, ahora estoy viendo novedades por todos lados. Y nada, por lo demás, los demás proyectos. El proyecto de cría de los globos están bien. Pues están ahí. No está mal. Hemos llevado allí el proyecto de las rasboras Brillitae, para que luzca un poquito más, para que se vea. La zona paludario sigue exactamente igual. Las rasboras Galaxy, las micro rasboras Galaxy, que lo hemos reviciado. Estamos a la espera de meter más plantas, porque hemos metido uno. Ahora lo comento, que si no nos vamos a enrollar mucho. Batería de gambarios terminada. A falta de que madure un poquito y regamos las gambas, aunque ya tenemos alguna que otra gamba metida, para el tema de que no se viese tan pelado. Y nada, por lo demás, cogemos ya, lo voy diciendo a la cámara, y lo vemos todo de cerca. Bueno, aquí tenemos la bestia que está esperando a la llegada de los Altum. Va a ser un grupito que le van a hacer compañía a este señor de aquí. Va a ser un grupo, pues yo creo, unos seis o siete, pues seguramente. Más o menos, no lo sé. Y la verdad, el tamaño va a ser más o menos igual, para que no le meta caña este a los otros. Así que genial, nos ha costado encontrarlo, pero por fin han aparecido. Por lo demás, la verdad, es que está todo muy bien, esperando ya a los nuevos peces y que tenga más movimiento este acuario. La verdad es que se merece tener un grupete de Altum. Tema discos, ya veremos, estamos negociándolo. Pero probablemente, también, mirad qué chulo. Eh, qué cara. Enfadado tiene. Nada, muy bonito. Bueno, parejita de la Pistograma en Mad Mastery, que están aquí en su pequeño hotelito. Les hemos metido una coco cueva para que estén más a gusto. Hace un momento estaban por aquí por el frontal, pero el macho se ha puesto a perseguir a la hembra y se han escondido. A ver si sale otra vez la hembra. Por lo demás, ¿qué hay por aquí? Pues nada, tenemos pequeñas crías de L144. Por aquí, por aquí tenemos más crías de L144. Una roca plagada de alguita verde, que ya sabéis que les encanta. Y nada, la hembra, a ver si sale. Está por ahí al fondo, ¿la veis que se mueve? Por ahí está, a ver si sale, porque este la ha espantado, el cañanazo. Son muy bonitos, lo que pasa es que creemos que la hembra todavía es pequeña para hacer puestas. A ver si va creciendo un poquito, va cogiendo tamaño y logramos la reproducción de estos peces. Por ahí aparece la hembra. Bueno, en el marino 250 litros, como os he comentado, aquí seguimos con las luces azules un poquito más intensas. Voy a subir un poquito los blancos para ver un poquito más de cerca y mejor a los bichejos. Y nada, está bien, pero tenemos ese problemita, el haciano verde, que nos está dando por saco bastante. Así que nada, vamos a ver si la conseguimos erradicar de una vez. Tenemos también alguna que otra ictasia bastante grandecita ya, que hay que pinchar con vinagre. A partir de estas semanas, que ya vamos a ir sacando más tiempo, vamos a ir metiéndole más caña a los bichejos, porque hemos pasado unas semanas un tanto complicadas en todos los aspectos. Pero bueno, no va mal el tema. No nos podemos quejar. Los nemitos están ahí en una cueva todo el día. No sé por qué les ha dado por meterse en la cueva. Claro, aquí no hay anemonas y han dicho que la cueva les protege. Así que nada, ahí están en su cuevecita la hembra y el macho. Y por lo demás, la verdad es que este acuario luce la mar de bien. No nos podemos quejar. Y por aquí abajo tenemos, por lo de siempre, el agua de Wundermani, que están ya enormes. Vamos a ver qué sacarlas de aquí. Y ahí en el fondo están todas las crías de Cauderni, que son muchísimas. Por cierto, todas las crías de Cauderni las estamos sacando ahora. Ahora lo explicamos. ¿Dónde las estamos sacando? Y nada, por aquí tenemos el pequeño coralero, que está ya atardeciendo aquí. Y el zoom llenito llenito de roca. Por cierto, el skimmer lo tenemos así, soltando toda la espuma aquí dentro, porque tenemos los atos muy, muy bajos. Entonces no nos interesa que vaya sacando todo. Lo tenemos así puesto para ver si conseguimos que esa cianobacteria se vaya a tomar viento. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Aquí tenemos algunas pequeñas vainas de manglares y tal, pero bueno, poco más que comentaros de este acuariote. Bueno, 300 litros esperando la nueva grava. De momento sigue así, la verdad. Le metimos mano. De momento lo tenemos aquí un poquito asalbajado, pero ahí está el acuariote. Tenemos al Guppy en su pequeño hotelazo. La verdad es que bonito el Guppy amarillo, ¿eh? Son 300 litros para un Guppy. No se quejará. Ahí lo tenéis. 300 litracos para un Guppy. Bueno, estamos esperando al sustrato, ¿vale? En lo que llegue el sustrato. Reiniciamos proyecto y montamos nuevo proyecto. Ahí estaros a la espera, que la verdad es que se acercan semanas de cambios y a ver si a finales de verano ya, a principios del otoño. Tenemos todos los proyectos finiquitados y esto está funcionando y lo podremos disfrutar tanto vosotros como nosotros, que ya vamos teniendo ganas de dejar de trabajar aquí dentro y empezar a disfrutar. Y nada, aquí tenemos a los tres globitos, que ya sabéis que están genial, comiendo como bestia. Mirad que gorditos están. Entonces le metes el dedo y ya te pegan bocas que duelen. Así que nada, hay que llevar cuidado. Ya sabéis, aguas al obre, 100%. Hemos tenido que sacar plantas porque se habían puesto muy feas. Podemos decir que no es compatible las plantas con el aguas al obre. Así que nada, de todo se aprende, de la experiencia se aprende. Esto es así, como todo. Eh, al oro, patrocinador. Yo no digo nada. Y nada, esto van a ser cuando le hagamos en mueble y tal las baterías de cría, que las vamos a poner aquí. Y ya está, básicamente es esto. Por cierto, ya llegó el verano y ya llegó la fruta. Aira a condición enchufada porque si no se nos mueren todos los bichos. Aquí no nos valen los ventiladores y demás historias. Ya que tenemos esto bien aislado, le metemos aire acondicionado y ya está. Y así nos olvidamos de tener aquí ruidazo de ventiladores y demás. Y tenemos los acuarios siempre a una temperatura estable de unos 25 grados. Aunque ponga 24, siempre se queda más o menos unos 25 grados. Que ya sabéis que hay que tenerlos perfectamente climatizados los acuarios en verano si no queremos tener bajas inesperadas. Aunque no son tan inesperadas y sabemos que con el calor salen bajas. Se producen bajas. Bueno, en el marido de fondo, novedades. Hemos subido las gambas abajo. Ya sabéis que las teníamos en esta urna ahí abajo. Las hemos ido ya subiendo todas aquí arriba porque van a estar mejor. Ya las iremos pescando para sacar los desobes y a ver si conseguimos sacar más crías como las de la Gundermann y que la verdad es que tenemos bastante ganas. Por lo demás, pocas novedades en cuanto a lo de aquí arriba. Ahora veremos lo de abajo. Aquí los Nemo's Picasso tienen otra puesta muchísimo, muchísimo más numerosa. Ya siempre están haciendo puestas muchísimo más numerosas que antes. Así que nada, ya se puede decir. Estos están haciendo puestas cada 15 días. Los Nemo's es que es un tipo de pez que una vez que empiezan a hacer puestas, no paran. Una con otra, una con otra. Así que aquí, o sea, se está viendo cuando están en buenas condiciones. Es un pez muy agradecido en ese aspecto. Y nada, por aquí abajo tenemos a los caballitos. Y aquí es donde estamos metiendo a las crías de Cauderny para engordarlas aquí porque van a estar infinitamente mejor que la urna donde las teníamos. Y nada, aquí las iremos alimentando. Los caballitos, como siempre, dentro de su soset. Ahí están enganchados de los palitos esperando el papeo que les toca en lo que termine de grabar el vídeo. Y nada, por aquí abajo, en la fábrica de los sueños de Aguarios 4K, tenemos todo el tema de alga, fitoplacton y demás. Izoplacton... Ahí va, me estaba enganchando con el cable. Izoplacton, estos son los cultivos de cosa viva para marino, ¿vale? Y aquí tenemos los... los acuarios de cría de los alabines. Por aquí, mirad todos los que van nadando ya por ahí. Ya vamos teniendo un buen numerito de nemos, con buena coloración, algún frenatú que hay también. Y nada, esto ya lo enseñaremos en el vídeo esta semana, si lo queréis ver. ¿Qué tenemos aquí? Pues la verdad es que no tengo ni idea... O sea, yo no tengo ni idea de lo que hay aquí. Vamos a ver si quiero enfocar esto. Que parece que no. No sé lo que hay aquí. Ah, vale, leches. No se estaba oyendo. Son alevines de frenatus, parece ser. Es lo que se mueve por ahí. Lo que pasa es que no quiere enfocar, no sé por qué. Nada. Bueno, pero hacerme caso. Son alevines de frenatus. Y nada, por aquí tenemos unas de cría. Igual, aquí es donde sacamos las gambas. A eso, bar. Pero las tenemos que cambiar por formatos más pequeñitos. Para que tengan el alimento mucho más concentrado que ahora. Bueno, por aquí tenemos a la parejita de discos, que la verdad es que les acabo de hacer un cambio de agua y ya están esperando la cena. Pero se van a tener que esperar a ver si deciden criar algún día. Están enormes, la verdad. Por aquí tenemos el proyecto de las micro-ramporas. O sea, las micro-ramporas de las ramporas brillitae. O de lo que sea esto. Pero bueno, la verdad es que está muy bien. Le toca ya mantenimiento. Le toca poda de todas las plantas tapizantes, replantar y demás. Y nada, cambio de agua. Que esto siempre es necesario. Un buen cambio de agua. Para que luzca la mar de bien. Por aquí abajo tenemos el proyecto de las micro-ramporas. Galas, sí. Aquí me tengo que echar yo las culpas. Me he cargado a todos los helechos de Java. ¿Por qué? Porque les eché un poquito de lejía para desinfectarlos. Pero me pasé la concentración. Ahí no estuve fino. Y me los cargué, básicamente. Los he dejado ahí dentro. O sea, los hemos dejado ahí dentro para ver si los rizomas no están tocados. Y se libran. Pero de momento... Fracaso, fracaso. Estamos a la espera de plantar. Con nuevas plantitas y ya está. ¿Qué sustrato hemos metido? Amazonia. Pero bueno, eso lo iremos si queréis en otro vídeo. Y nada más. Por aquí tenemos a los alevines de las micro-ramporas Galaxi. Y dos alevines de Kilis. Que nos han quedado. Ha sido un fracaso absoluto el tema de los Kilis. La verdad. Intento fallido a tope. ¿Por qué? Tengo varias tesis que demuestran... O sea, que demuestran, digo yo nada bien. O sea, tengo varias sospechas. Meteduras de pata, en general. Pero bueno, yo qué sé. Este era el primer intento que hacíamos aquí. Y de todo se aprende. En este caso, ha sido fracaso. Absoluto. De 20 han sobrevivido dos. Y ya veremos. O sea, una tasa de supervivencia bastante, bastante limitada. Un 10%. Y nada, por aquí tenemos más albines. Un poquito más grandes de micro-rampora Galaxi. Zona paludarios. Los tenemos igual de parados. Pero, ahora que ya empezamos a tener otra vez tiempo, le meteremos mano. Ojalá que sea pronto. Y nada, por aquí tenemos los terrarios. Con las dendros que están en la mar de bien. Por aquí tenemos una de las hembritas. Que está... A ver si pesca algo de comida por aquí. Y por ahí nada. Por aquí tenemos otra ranita comiendo. Una bandejita. Están comiendo asticots. Que les he hecho ahora. Que también les gustan. Bueno, en el lavatería Gambarion. No me voy a parar mucho a hablar de ella. Porque lo vais a ver esta semanita. No sé si el miércoles o el sábado. Pero lo vais a ver esta semana. Así que poco que hablar aquí. Bueno, en el Aguascaping. Ya sabéis. Proyecto patrocinado por www.peces.es Ya lo estáis viendo. Ayer estuvieron los compañeros plantando. Y durante esta semana subiremos un vídeo. Explicando las plantas que hemos puesto. Como las hemos puesto. Su distribución. Que queremos. Que esperamos de este proyecto. De momento, a ver si se va aclarando el agua. Que está bastante turbia. Explicaremos un poquito lo que hay que hacer. Los primeros días de un Aguascaping. Y demás historias. No me voy a acercar mucho a verlo. Porque no quiero desvelar secretos y detalles. Escondidos. Así que nada. Vamos a ir finiquitando ya esto. Ya sabéis. Dan varios. Aguascaping. Crías de nemos. Todo eso lo veremos esta semana. En sus vídeos correspondientes. Por eso no quiero desvelar muchos de esos proyectos. Porque si no, no lo vais a ver. Así que nada gente. Lo vamos dejando ya por aquí. Si os ha gustado el vídeo. Y os gusta como va la marcha en local. Le podéis dar like al vídeo. Os podéis suscribir al canal. Le podéis dar a la campanita para seguir. Todas nuestras notificaciones. Seguirnos en Instagram. Y otras redes sociales. Como puede ser Twitter. Y nada más gente. Esto ha sido todo por hoy. Adiós.